y alta pobreza, y eso se compra en la India por 10 dólares, etc. Entonces, algo no funciona bien, como dice el Papa permanentemente, en sus mensajes, etc. De ese descripto, tres grandes tendencias, muy problemáticas, hacia dónde va el mundo, pero me falta la segunda parte, donde sería muy rápido. El mundo está en pie de lucha contra estas tendencias, no está inérmenes, se ha entregado, y cada rato vemos nuevos actores que renuevan la esperanza. Yo estoy muy cansado después de todas las conferencias que di, y no le cuenten a Ana que estoy acá en este momento, porque debería estar regulándome. Y es, pero estoy animado exclusivamente por la esperanza, porque veo a diario, en mis incursiones por el mundo, como hay motivos para la esperanza. Se los fundamento. Cambio ecológico. Bueno, ahora hay una nueva serie de luchadores, junto a Greenpeace, y junto a las ONGs, digamos que vienen luchando. Vi una conferencia hace dos días en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, organizada por la, una multitud organizada por la facultad, junto con Espacio Verde, una ONG argentina muy virtuosa, que hace muchísimo crear conciencia, tiene una audición de radio, de televisión. Junto a todos los que se levantaron desde el primer día, hay los que se levantaron ahora, los estudiantes secundarios del planeta, encabezados por nada menos que Greta, una chiquita de 16 años de edad, sueca, que dijo, los Viernes yo no estudio más. Me voy al Parlamento sueco, desplegó un montón de carteles, muy agresivos y críticos, diciendo, apúrense en a tomar las decisiones, y transmitió todo eso por las redes sociales. Y a un mes de iniciarse la actividad de Greta, se reunieron los estudiantes secundarios de 1.050 ciudades en el planeta. Y es un movimiento de millones y millones actualmente, que no estudia un día a la semana para, se llama Viernes en Defensa del Planeta. Después lo recuperan, o sea, porque se trata de excelentes estudiantes, ¿no? Pero sienten que lo más urgente es esto. Y a algunos de los diálogos de Greta, les sugiero entrar en Internet y ver, son impagables, porque como ella no tiene ningún interés creado, de ninguna índole dice todo lo que piense, y es muy inteligente. Y entonces el Parlamento Europeo, cuando la invitaron a hablar, le dijeron, quisiéramos saber detrás suyo quién está, quién la financia. A Mina y a ustedes, porque sí que los financia, si no nos explica cómo no hacen más cosas vender. Bueno, ¿usted por qué no espera hasta tener la edad de poder participar en política y entonces hacer saber sus puntos de vista, porque usted está haciendo una disrupción en el sistema educativo con su llamamiento, o sea, no estudiar un día? Eso se lo dijo la señora May. Entonces la respuesta de Greta fue, miren, yo no voy a tener ninguna oportunidad de tomar decisiones ni de participar si ustedes siguen tratando la cuestión de este modo, porque van a entregar un planeta totalmente destruido. Entonces, ¿sobre qué voy a decidir? Entonces, en esto hay un apuro total. Ahora lanzó una nueva campaña que es uno de los contaminadores, son los aviones. La estela que dejan, contamina. No equivale a los otros grandes contaminadores, pero es contaminador. Entonces, las Naciones Unidas le invitó ahora a hablar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces dijo que aceptaba, pero siempre que los pasajes fueran en barco, porque ella no va a viajar en avión. Y lanzó la campaña en Suecia, quedarse en tierra. Y ya hay un 5% de la población sueca que no viaja en avión para no producir contaminación, provocado por el llamado de Greta. Los jóvenes, no ya de secundaria, sino universitarios, también inventaron un nuevo fenómeno. Bloquearon durante unas semanas, hace tres semanas atrás, la ciudad de Londres. Con tácticas gandianas. Desobediencia civil gandiana. O sea, sentadas en los puntos neurálgicos de la ciudad de miles y miles de jóvenes en defensa del planeta y de que tomen las decisiones apropiadas en el Parlamento. Los sacaron de allá arrestandolos. Entonces, tuvieron que arrestar a miles. Y durante una semana no funcionó la ciudad de Londres. Y hay preparativos para hacer eso en otras ciudades. En el planeta. Desobediencia civil. El movimiento de desobediencia civil en defensa del planeta. Hay nuevos actores. Y hay nuevos actores en el campo social y en el campo tecnológico. Por ejemplo, los dos mil expertos de Google, especialistas en inteligencia artificial, que se rebelaron contra la empresa y por lo siguiente. La empresa firmó un contrato para desarrollar inteligencia artificial para la industria bélica. Entonces, yo le dijeron, nosotros no estamos trabajando acá para eso. Todos los contratos que quieran para hacer que se desarrolle la energía alternativa, para que se paren los 12 años de sequía que tiene actualmente una parte de África por el cambio climático, etc. Pero no estamos acá para autodestruirnos. Entonces, Google canceló el contrato porque no podía prescindir de esa masa crítica. Aparecen nuevas formas de rebelión. Y en el centro de esas nuevas formas de rebelión están las mujeres. Que están cumpliendo un rol único. Se están rebelando por sus propios derechos. El gran movimiento Me Too, que ya hoy es un movimiento mundial e imparable por otra parte, etc. Que está diciendo los poderosos no duerman en paz si están intimidando mujeres, practicando acoso sexual, teniendo sueños con lo que van a hacer con su poder respecto a una u otra. No, eso están diciendo se terminó. No lo vamos a permitir más. Y lo han hecho de un modo muy práctico, ¿no? Ustedes recuerdan cuando las 300 actrices más importantes de Hollywood se vistieron de negro para condenar el acoso sexual de Weinstein y todos los demás que se descubrieron después en Hollywood mismo. Pero el paso siguiente, ¿cuál fue? Ellas dijeron nosotros somos poderosas. Somos celebridades, entonces podemos protestar y no tienen que hacer caso. Meryl Streep a la cabeza. Alguien denunciado por Meryl Streep va a tener problemas. La principal actriz del mundo, probablemente. Pero, ¿y qué pasa con las mujeres pobres que son intimidadas con acoso sexual? Ellas, pobrecitas, si reaccionan, pierden el trabajo. Entonces, crearon un fondo financiero, financiado por las actrices ricas, para contratarle abogados a las mujeres pobres que sufren acoso sexual. Entonces, está a disposición de mucamas, camareras, limpiadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una anécdota de un fenómeno mucho más amplio. La mujer no está luchando solo contra el acoso sexual. Está luchando contra los miles de años de discriminación. Hay mucho más. Yo no me puedo extender ahora, pero todos sabemos, según el último pronóstico del foro de Davos, que hace un informe anual sobre las mujeres y el mercado laboral, se va a alcanzar. Hoy en día, más del 30% de las mujeres ganan menos que los hombres a igual responsabilidad, a igual trabajo. Perdón, ganan un 30% menos que los hombres a igual responsabilidad. La inmensa mayoría. Entonces, según el foro de Davos, se va a alcanzar la igualdad en las remuneraciones dentro de 180 años. En el informe anterior del foro de Davos, hablaban, tres o cuatro años antes, hablaban de 150 años. O sea que la cosa se está poniendo peor. Los algoritmos se han calculado que no son 150, sino que son 180 ahora. Etcétera. Entonces, la mujer se ha levantado para cambiar las cosas en el mercado de trabajo, en el matrimonio, en la distribución de tareas, desde ya en la participación política, en la participación en los altos niveles ejecutivos, todo lugar donde está, totalmente discriminado, incluido los decanatos, que mencioné anteriormente. Etcétera. Y el asunto va en serio, porque creo que así como Greta dice, y es una reflexión muy profunda, no tenemos tiempo para esperar, esta generación no puede esperar, porque después va a ser demasiado tarde. Entonces las mujeres están diciendo, ya pasan miles de años de algo que yo considero que es la discriminación más central de todas, de subutilizar a la mujer. Porque todas las formas de su alternización, de manipulación, desde la violencia contra la mujer, hasta que solo menos de 10 mujeres forman los boards de altos ejecutivos en la Argentina y en América Latina, menos de 13 en los Estados Unidos, todas esas, teniendo las mujeres un nivel de escolarización hoy superior al del hombre, en muchísimas áreas, etcétera, significan subutilizar a la mujer. Y tenemos los cálculos hoy. Si la mujer estuviera en igualdad de condiciones, el producto bruto de los Estados Unidos sería un 26% mayor. Estamos hablando de los Estados Unidos. Y les digo de África, digamos, donde el grado de discriminación y de subutilización es abismal, lo de Arabia Saudita, digamos. Las mujeres lograron que las autorizaran a manejar, ¿verdad? Pero una pequeña represalia. Todas las líderes del movimiento están presas actualmente y torturadas, ¿no? Con todas las denuncias. porque el hombre que manda en Arabia Saudita, el que desmembró el cuerpo de un periodista, etcétera, puede entender de que le conviene políticamente que la mujer pueda manejar, pero no puede entender que la mujer se pueda revelar. Entonces, las líderes del movimiento han sido sancionadas y no hay caso pese a las apelaciones de Naciones Unidas, etcétera, están en las mazmorras, digamos, etcétera. Cuando la capacidad de la mujer se pone realmente a valer, pasan una serie de cosas, por ejemplo, en los boards de dirección, hoy se sabe, es cierto, la mujer aumenta la productividad de los boards de dirección de las empresas porque trae una mirada no convencional, porque es diversidad en las miradas y porque trae un contacto mucho más cálido en boards de dirección y muchas veces totalmente gélidos humanamente. La mujer es portadora de un virus bendito, yo lo llamo el virus del altruismo, y no es una suposición. La carga de altruismo, todos los bebés tienen altruismo, según el laboratorio Max Planck. Pero la carga de altruismo que tienen las mujeres, bueno, está vinculada al hecho de que la creación las hizo madres, ¿no? No hay ser más altruista, Freud lo decía, esos términos, no hay ser más altruista en el universo que la madre, que está dispuesta a todo en cualquier tipo de condición. El Talmud tiene una frase muy bonita, ¿no? Con Casareto compartimos muchas veces mesas redondas y también algunas con el obispo Gea. Y entonces nos reíamos porque cada tanto comentábamos que yo cito con absoluta frecuencia al padre Francisco y él cita a los profetas. Entonces el Talmud es la interpretación de nuestro texto común durante mil años de la Biblia, del Antiguo Testamento y tiene una expresión hermosísima que es la siguiente. Dice Dios se hace responsable de toda su creación, de cada criatura que ha creado, pero él no puede estar en todos lados. Entonces se descentralizó y creyó la madre. Representar a través de la madre. Entre los jóvenes contestatarios, estos que el Papa les dice hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido, los chicos de la secundaria, las Gretas, porque no es solo Gretas, no es Malala que puso su cuerpo para que las chicas pudieran estudiar en las escuelas en Pakistán donde los talibares tienen prohibido que las mujeres estudien en la escuela, etcétera, etcétera. Y otras mujeres. Ha llegado en este siglo para mí el momento en que el levantamiento de las mujeres por los mejores ideales del genero human, comenzando con sus propias reivindicaciones pero siguiendo con todo lo demás. los jóvenes, las muchas formas de nueva economía que están apareciendo en el planeta. Recordemos que el cooperativismo no ha muerto, el cooperativismo son un millón, mil millones de personas exactamente y ha avanzado hacia formas superiores de organización. La economía popular, como la llama el Papa con frecuencia, en sus escritos, hay un mundo gigantesco que está buscando aire fresco, está buscando alternativas. Del otro lado están los que usan la tecnología solamente para fines de enriquecimiento personal o de manejo de los sistemas políticos, están los que lucran con los intereses contaminantes, están los que no hacen caso de ninguna manera aliscando lo gigantesco de la desigualdad y siguen alimentando. En este momento el 1% más rico del planeta tiene más que el 99%, según las últimas cifras del Credit Suisse que tiene un banco de datos sobre la desigualdad. Ahí está la pelea. La va a definir cada uno, porque depende de lo que haga cada uno. Si seguimos las enseñanzas del Papa, si lo apoyamos, si digo el Papa porque ya dejó de ser el Papa de la cristiandad, es uno de los conductores espirituales más importantes de toda la especie humana, digamos. Si seguimos esas enseñanzas, si nos metemos cada uno como quiera, construyendo una nueva universidad joven en la que se forme éticamente a sus egresados como madera central, que es lo que están haciendo ustedes por todo lo que he aprendido respecto a vuestra universidad, fortaleciendo las ONGs que luchan por tantas causas nobles, yo creo profundamente en la sociedad civil, exigiendo que la ciudadanía realmente tenga decisión, capacidad de decisión, podemos cambiar las cosas. Hay cuatro países en el mundo que tienen todo lo que yo dije logrado, cero pobreza, la tecnología está totalmente al servicio de la sociedad y son de los más avanzados en materia de equilibrio ecológico, son los más avanzados en haber hecho cosas en este campo, en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, ¿no? Encabezan todas las tablas. No son superman, no tienen ninguna calidad diferente de los latinoamericanos, etcétera. Hace 40 años Finlandia era un país muy atrasado, pero es una potencia tecnológica. Apostaron a valores éticos y a la igualdad. Son los países que tienen el más bajo coeficiente de desigualdad del planeta. Yo no digo que los copiemos, yo lo que digo es cada uno puede hacer mucho, muchas gracias. ¿Hacemos unas preguntas? ¿Hacemos unas preguntas? ¿Hacemos una pregunta? ¿Hacemos unas preguntas? Gracias. ¿Hacemos unas preguntas? comentarios hola que tal mi nombre es Pablo soy guionista he trabajado en algunos documentales del Papa y conocí su obra lo conocí antes cuando era Jorge también y creo que lo que está bueno lo que estaría bueno era yo creo que lo que él está proponiendo él habla de los mercaderes de la muerte que dicen que la esclavitud se abolió en 1813 y él dice Macanas no se abolió nada entonces yo creo que lo que él está apuntando cuando también dice Agan Liot es a nosotros estamos mirando para allá para hacerlo todos los problemas financieramente, económicamente y creo que él está planteando que miremos para allá para otro lado que rompamos el paradigma inclusive todos los problemas que hablamos hoy esta noche es si usted le saca el denominador común del dinero si el dinero deja de existir como no económicamente financieramente se termina todo vamos a vivir más de 12 años yo creo que Francisco apunta a eso de lo que lo he escuchado y ¿cuál sería una manera? sé que usted sabe muchísimo de esto en donde podríamos en vez de estar mirando para allá para querer solucionar para allá que sería un parche siempre creo que es lo que propone Francisco es decir mirar para el otro lado a ver ¿cómo habría alguna idea para desarticular eso? esa es mi pregunta bueno yo me llamo Elvira dirijo la fundación Ernesto Sábato a mí lo que me urge ¿no? es darme cuenta eso que Bernardo dice cada uno puede cada uno cada uno yo creo que conciencia no alcanza yo conozco muchísima gente que tiene conciencia que la escucha a Greta con emoción yo creo que tenemos que ser creativos de manera de manifestarnos en este país estoy hablando en las universidades en los colegios tenemos que si creemos que es verdad si lo creemos carnalmente que es verdad que nuestros nietos no tendrán planeta ¿no? hay un libro maravilloso que se llama La Tierra de Ana en este tema tendríamos que por lo menos dedicarle todos nosotros que no somos ni los millones que caminan y caminan sin tener donde apoyar su cabeza habiendo tenido que abandonar a sus padres toda esa tremenda tragedia de migrantes que no somos los que tienen el poder pero que como no tenemos dos horas por día hablo de nosotros los argentinos nosotros para intentar hacer algo digamos así como en Londres se sientan en las calles o salen en Bélgica el ministerio autorizó que los jueves los chicos salgan a hacer una manifestación bueno Argentina la universidad tenemos que poder ponernos en acción si queremos yo a veces dudo que sea un conocimiento encarnado creo que es un conocimiento en el sombrero no encarnado si fuera encarnado ya estaría yo diciéndole a ella que tal si mañana hacemos tal cosa gracias qué tal buenas noches antes que nada agradecer por la conferencia que dio y mi pregunta era en relación a lo que son las perspectivas de género de hoy que no hace mucho aparecían noticias como que le pusieron el poñuelo de una virgen ese tipo de cosas digo nosotros como como católicos y siguiendo las enseñanzas de francisco cuál cree usted que debe ser el límite para para decir bueno basta y y por qué reaccionar de alguna manera u otra podría traer problemas también y a informar así aún más la sociedad gracias no se pregunta comentario respecto a la sustentabilidad ¿crees que el futuro es vegetariano o vegano? digamos que siguiendo sobre todo acá en Argentina que son tan cárnicos que va a seguir ¿existe la posibilidad de sustentabilidad o el futuro es vegano? Buenas noches yo quería preguntarle porque yo siento que hay decisiones que son urgentes y otras que son definitivas a veces hay que apagar el incendio y después hay que ver por qué se incendió y yo a veces veo medidas de que por ejemplo los supermercados para no usar más bolsas hubo que prohibirlas directamente o cobrarlas como hace la provincia o prohibirlas como hicieron el capital o sea la concientización a veces llega muy tarde a veces hay que tomar una medida desagradable con un impuesto con una prohibición ¿qué medidas se tomaría el gobierno como para evitar bajar el consumo o bajar este tipo de derroche? bueno no nos vamos a quedar los cinco semestres académicos que les con que los amenace simplemente muy rápido algunas reflexiones más que estamos ya planeando con la decana y con el apoyo del rector algunas otras ideas sobre no hemos trabajado a fondo el tema de la responsabilidad social empresarial por ejemplo etcétera y por otro lado vuelvo a pueden ampliar en los lugares que les mencioné anteriormente todo lo que ahora voy a comentar brevemente muchas gracias por el ejemplo del emprendimiento social que ustedes están llevando adelante ¿no? los emprendimientos sociales están por el tiempo yo no pude agregar pero los emprendedores sociales están cumpliendo una función muy importante en este momento por ejemplo los chicos del MIT que no podían dormir porque conocieron la cifra de que muchos chicos pobres se mueren porque no hay una incubadora digamos ellos viven en lugares donde el hospital más cercano está lejos es un hospital muy pobre hay una sola incubadora si es que la hay etcétera y los chicos se mueren necesitan una incubadora cuando nacieron y y entonces se pusieron todo lo que aprendieron al servicio de eso inventaron una especie de bolsa de dormir tipo las bolsas que se usan para los campamentos que sale un dólar y en la que los chicos pobres pueden estar tiene los arreglos necesarios para para eso entonces los emprendimientos eso es un emprendimiento social neto los emprendimientos pueden jugar un un rol muy significativo a alguien que se le ocurre una idea uno de mis discípulos colombianos en colombia hay una universidad y una cátedra clixuer y uno de los chicos colombianos tampoco podía dormir porque veía que las afueras los suburbios de bogotá no hay luz eléctrica y las madres pobres cuando lloran los chicos que hacen de noche no no tienen ninguna luz con la que alimentarlos con la que atenderlos etc entonces inventó una botella de refresco vacía hizo un ojero en el techo la cargó de agua y se refracta la luz del sol y queda una luminosidad en el ambiente funcionó la universidad lo becó para que se dedique a inventar y siguió inventando los emprendedores sociales los voluntarios que son fundamentales hay 150 millones de voluntarios gracias a Dios en el planeta y el número está creciendo etc los empresarios con responsabilidad social que están dispuestos a hacer cosas por los demás el caso no tengo tiempo para detenerme pero por ejemplo el presidente Unilever terminó 10 años ahora como presidente de Unilever Paulsen Paul Paulsen durante esos 10 años se propuso reducir la huella ecológica de la empresa totalmente Unilever es una multinacional muy importante y abaratar el costo de todo lo que producen para los sectores pobres de la población y no publicar los informes de utilidades para que los accionistas no estén pendientes solamente de las utilidades y les fue de maravillas uno de los que creó las metas de desarrollo sostenible de la ONU fue él que participó activamente en todos los trabajos entonces hay muchos grupos de gente de bien digamos en muchos sectores dispuestos a hacer el bien pero acá está la pregunta crucial que planteaba Elvira Elvira de Sábato te agradezco mucho tu presencia y además Elvira ha sido fundamental para que yo esté acá hoy con ustedes lleva adelante la Fundación Sábato de la que Sábato que en paz descanse una de las personas más más nobles que ha tenido la historia reciente de este país recordemos su presencia nunca más etcétera que en paz descanse estaría muy orgulloso Elvira trabaja con mujeres muy muy pobres abriéndole oportunidades y en alguna de las zonas más pobres de la geografía de la pobreza desgraciadamente tan importante en todas estas áreas poniendo el cuerpo entonces ella habla desde el ejemplo personal todos deberíamos poner el cuerpo o sea poner el cuerpo que decide dedicar horas concretas a lo que entendamos que es el campo donde nosotros podemos ser más útiles y nadie va a perder porque además de que va a cumplir con las enseñanzas del Papa y con su conciencia está demostrado que es muy bueno para la salud Dios ha hecho el mundo tan armonioso que hasta eso la generosidad la solidaridad el amor el trabajar por el prójimo el poner el cuerpo es muy bueno para la salud se segrega lo demostró la Universidad de Verdad de Jerusalén y la Escuela de Medicina de Harvard segrega una especie de sustancia que es totalmente reanimante del ser humano y que dice en las dos investigaciones que no se va a poder vender nunca en una farmacia es una cosa espiritual total etc entonces yo me acojo totalmente al llamado que ella hizo si es de alguna utilidad este diálogo tan lindo que estamos teniendo piensen si no lo están haciendo qué podrían hacer dónde se sentirían más cómodos de hacerlo con quién además etc porque no tiene que ser individual debería ser grupal colectivo etc por lo pronto evidentemente hay que reforzar esta universidad que nace con los mejores valores con las mejores intereses y con inspiradores que merecen todo el respeto colectivo de los obispos que la han inspirado y hay tantas cosas para hacer en la Argentina de hoy la lista sería infinita ¿no? y con poco se puede vuelvo al Talmud mi texto preferido el Talmud dice aquel que ayuda a salvar una sola vida es como si salvara todo el género humano entonces no hay una sola vida porque cada vida es la dignidad es en sí infinitamente valiosa y significa salvar la dignidad de todo el género humano me preguntaste pregunta dificilísima que miremos por el lado del sistema financiero una de las causas centrales de lo que está sucediendo no te voy a contestar que no es así la crisis la gran crisis económica la mayor que ha tenido el mundo fue la de 1930 y después la del 2008 y las dos crisis fueron generadas en el sistema financiero y las dos crisis empobrecieron a millones y millones la del 2008 tiró abajo la economía de Estados Unidos quebraron tres de los cinco principales bancos toda la banca europea encadenada con eso etcétera no tenemos el tiempo para detenernos murieron 300.000 niños según el Banco Mundial por lo menos por efecto directo de la crisis y se empobreció toda América Latina cayó el Producto Bruto 2 a 3% y el Producto Bruto Mundial y el Comercio Mundial y quien generó esa crisis efectivamente fue el sistema financiero no fue todo el sistema financiero no se trata de hace falta que exista un sistema financiero sino que fueron altos ejecutivos del sistema financiero y la ética fue decisiva el Congreso de Estados Unidos hizo una gran investigación sobre la crisis porque llevó la desocupación al 13% ¿no? si no habría pasado todo lo que pasó Obama no habría sido presidente de los Estados Unidos Estados Unidos tocó fondo digamos y y sabiamente eligió a alguien que lo sacó de la crisis que pudo tomar las medidas adecuadas etcétera el Congreso hizo una investigación sobre la crisis y la conclusión final dice el producto de un grupo de ejecutivos que actuaron solo a favor de sus intereses salvajes y que actuaron con falta total de ética estupidez y soberbia dice el informe final del Congreso esto es un solo ejemplo para señalarte que tu búsqueda no es el Congreso llamó a comparecer interpeló al presidente de Lehman Brothers Lehman Brothers era el segundo banco del mundo 168 años de existencia y le dijo al presidente Fulton se llama el señor le dijo señor Fulton usted ha hecho quebrar un banco de 168 años produjo daños inenarrables en la economía de los Estados Unidos y del mundo y acá está su declaración de impuestos usted ganó 500 millones de dólares en los últimos 5 años y usted se formó en el mejor MBA del mundo en Harvard en el MBA de Harvard ¿por qué lo hizo? ¿cómo con todos esos instrumentos técnicos usted hundió al banco lo llenó de hipotecas basura y de derivativos basura que usted sabía que no tenía ninguna base patrimonial yo sé por qué lo hizo le dijo Henry Watson el presidente de la comisión de medios del congreso usted lo hizo porque su ganancia su paquete de ganancias personal estaba ligado a las ganancias a corto plazo de la empresa entonces cuanto más hipoteca basura y más derivativo de basura más operación de corto plazo y más ganancia de corto plazo y más gana el señor Fulton Richard Fulton exacto y más gana usted personalmente no importa que arrasó con la vida personal de millones que tuvieron que vender sus casas sus autos que se hipotecaron que bueno todos los desastres que se produjeron en ese momento es esto juego limpio le dice que es fair play para el ciudadano de los Estados Unidos New York Times que tiene mucho sentido de la ironía publicó un gran artículo ese día ejecutivo se precisa 25 mil dólares por hora era lo que ganó este tipo no se precisa ser competente la falta de ética en el mundo de las finanzas es un tema central y el Vaticano ha convocado varias veces a los que hacen en el mundo de las finanzas para discutir se puede regular desde ya que se puede regular Obama por ejemplo intentó o sea creó de inmediato fue el primer acto casi de su presencia el protector de los derechos del consumidor financiero el ombudsman del consumidor financiero para que vigilara de cerca y sacó una ley la ley Holmes-Burton etcétera para prohibir las prácticas especulativas etcétera desde ya que esto ha tenido enemigos que tratan de revertir totalmente la situación pero estas son las peleas que hay que dar y la pelea que vos indicás es una pelea junto con las otras no descartas las otras pero esta es estratégica totalmente o decir por la influencia fenomenal que tienen los altos decisores que manejan imperios financieros o imperios económicos la influencia fenomenal que tienen sobre la vida de todos me preguntaron por allí vos me preguntaste sobre si cuál es el límite ¿verdad? de lo que se puede hacer hasta dónde se puede llegar etcétera yo te diría que en un momento del género humano donde los caminos están claramente bifurcados podemos tener dentro de unas décadas un mundo arruinado ¿no? un planeta arruinado las sociedades a punto de explotar en pobreza y en desigualdad etcétera o podemos tratar de respetar el plan divino y recuperar armonía recuperar igualdad para el antiguo y el nuevo testamento para Jesús y para Moisés todos los seres humanos son iguales en lo de fondo absolutamente en lo de fondo va a haber que hacer acciones heroicas desde ya no hay límites pero no 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 hay que sentir que en mi opinión que es utópico primero cero violencia lo contengo por la violencia nunca jamás es aborrecible siempre pero desde la desobediencia civil hasta el ejemplo de Greta con los aviones ahora ya por lo pronto la madre de Greta que es una artista famosa decidió que no va a viajar nunca más en avión está contagiando a todos los círculos sociales hay muchas formas de resistencia posibles y la inventiva del ser humano para crear formas de resistencia hay que luchar por leyes justas no hay límites para eso si los países nórdicos han logrado todo lo que han logrado va a ser una combinación de ética leyes justas el que gana más no gana gana 5 a 1 que gana el que gana menos en América Latina el 10% más rico tiene el 70% de todo el producto de toda América Latina el 50% más pobre tiene menos del 3% hay que crear leyes políticas y que favorezcan los caminos pacíficos para la apertura de Puerto Rico y que favorezcan la educación educación y la salud pública el gran éxito de los países nórdicos empieza por la gigantesca inversión en educación y la salud pública es gratuita ambas son gratuitas es la más alta calidad y eso funciona empodera totalmente a los ciudadanos hay que pelearla en todos los campos desde el ciudadano el ciudadano tiene que hacer sentir su voz y no hay límites porque nos estamos jugando más que nunca diría yo el futuro del género humano estamos tan cerca de rayas rojas no resisto a aportarles una idea más que quizás les sea de alguna utilidad como es tan absurdo decir que el cambio climático no existe como es tan absurdo negar que estamos en un mundo de desigualdades extremas la iglesia le ha puesto un título en la reciclica anterior del papá anterior estaba dedicada al tema de la desigualdad y decía hablaba de desigualdades irritantes que son inaguantables la directora de Oxfam habla de desigualdades pornográficas es una de las más grandes ONGs etcétera como estamos en un momento tan pero tan límite donde podemos andar en una u otra dirección hace falta esto que yo llamo actitudes heroicas que es ir a fondo teniendo conciencia de que siempre a través de la paz y siempre a través de la ética como base referencial central teniendo conciencia de que es posible yo les recomendaría muchísimo que lean un precioso libro chiquitito así de alguien que influyó muchísimo en mi propio pensamiento que se llama Martin Buber tienen que leer yo y tú desde ya que es un canto al amor y al encuentro entre los seres humanos pero tienen que leer Caminos de Utopía entonces en Caminos de Utopía que está publicado en español Martin Buber revisa los 11 intentos más importantes de los seres humanos por construir un mundo diferente el último con el que termina empieza con los cristianos primitivos las primeras comunidades cristianas ¿no? y termina con el kibbutz y dice el kibbutz lo llama es un no fracaso ejemplar no logró extender a toda la sociedad el plan que estaba planteado pero logró mantener bases de sustentabilidad importantes y influir etc seguramente Buber si pudiera agregaría son dos ideas que les quería transmitir un momentito pero Buber agregaría ahora el modo en que una pequeña ciudad finlandesa logró encabezar la tabla mundial de felicidad hay una tabla mundial de felicidad que hace Naciones Unidas oficialmente desde el año pasado con 80 indicadores lo creó la idea la creó Bután un pequeñito país en África y entren en YouTube en Misery y en el informe Eclipse hay dos capítulos dedicados a Bután que nadie conoce y que no tiene medición de producto bruto económico sino de producto bruto de felicidad fueron los primeros en el mundo que hicieron eso las Naciones Unidas inspirándose en eso tiene hoy una una medición de la felicidad y sale primero Finlandia y dentro de Finlandia esta pequeña ciudad de 10.000 habitantes entonces el New York Times trató de hacer una radiografía de por qué son tan felices los habitantes de esa pequeña ciudad y qué encontró el municipio por orden de los ciudadanos que son los que mandan en los países nórdicos mandan realmente los ciudadanos todo es transparente cero corrupción y los líderes políticos viven en condiciones muy modestas etcétera lo pueden ver en muchas documentales etcétera en esta ciudad hay una gran casa de cultura a donde concurre todos los días el 15% de toda la población de la ciudad en el sótano de la casa les enseñan a los que les gusta les enseñan cómo hacer artesanías en la plata baja se enseña pintura escultura música literatura en el primer piso se enseña para los que quieren zen yoga y así sucesivamente digamos todas las posibilidades de desarrollo de la espiritualidad de la cultura del ser humano una gran parte de la población va ahí todas las noches en lugar de ir a tomar copas etcétera y aparte hay un montón de organizaciones barriales digamos en el mismo espíritu con una oferta más restringida pero con el mismo tipo de oferta entonces cuando el niño york time le preguntó a los finlandeses de esta pequeña ciudad ¿por qué son tan felices? por dos cosas entre otras había muchas pero por dos cosas entre otras ella es una ciudad no hay crímenes no hay homicidios una que hacemos cosas que nos desarrollan todos los días que nos hacen crecer todos los días cosas que nos gustan mucho y que nos hacen crecer y sentimos ese crecimiento y las hacemos juntos nuestra ciudad es una ciudad totalmente colaborativa es una palabra muy interesante es posible hacer sociedades que desarrollen las espiritualidades y que sean colaborativas y la última idea que le difería es la ciudad cuando se dice que el cambio climático no existe cuando se dice que la pobreza se está terminando cuando se dice todas estas cosas etcétera frente a la realidad en donde los datos son indudables apareció un nuevo concepto que es que la verdad no existe es el más peligroso de todos estamos en la época de la posverdad y que entonces decir que el cambio climático no existe es decir que eso es un fake news y usted como sabe si la verdad no existe como sabe New York Times si la verdad no existe están por hacernos centrar en la oscuridad total basta con que alguien de mucha autoridad diga que la verdad es diferente a la realidad para que nos haga caer en la trampa y si no caemos en la trampa todo nos va a agregar y quien sabe cual es la verdad esto está sucediendo actualmente los nuevos debates vienen cargados de fake news y de poner en duda la verdad entonces peligro de que la verdad esté en duda peligro de que el mundo sea todavía peor que lo que estamos viendo etcétera y caminos de utopía Martin Buber el Papa Francisco piense que podemos hacer por el mundo muchas gracias bueno finalmente agradecerle al profesor Wilksberg su presencia entre nosotros hay hay veces que uno puede percibir que aletea sobre todos los que estamos acá un espíritu es posible un mundo mejor es posible juntos es posible encarnando estas pistas tan claras que se nos dieron si si nosotros saliéramos de hoy y hemos escuchado prestigioso muy reconocido académico del mundo una de las mentes privilegiadas un argentino y nos fuéramos contentos por eso habríamos perdido la sustancia la sustancia es la apelación a crear un ambiente habitable por todos los pobres y los que no lo son donde podamos mirar al otro fraternalmente sin esta apelación sin este compromiso por modificar cada uno no hay posibilidad la primera mirada es hacia adentro seré capaz de dar ese paso encarnado hacia el otro la universidad no lo promete lo va a intentar lo va a intentar bueno profesor muchas gracias por acompañarnos esta noche gracias